La verdad es mi compañero y así los niños de mi La verdad es mano a mano Es muy fácil con pared Para irte a atacar Atacar los dos alquinos chiquitos, ¿está bien? ¡Vamos! Eso sí Ustedes dos no salen ahora Afuera, atrás Atrás, atrás Vamos, arrancamos la cola en el piso, dale La cola en el piso Al piso, arrancamos la velocidad, pasamos por atrás de la chaca, atacamos la pelota ¡Dale! ¡Ven! ¡Pará, pará! ¡Primero que nada! ¡Pará, primero que nada! ¿A qué salíamos? Atraven la pelota Al silbato Dice, dale, los cuatro salieron, ¿está volviendo? ¡Gordos! ¡Gordos! ¡Gordos, a ver qué tenés que comer más! ¡No! ¡Vos por atrás de este lado! ¡Primero que nada! ¡Pasá, dale! ¡Vamos, a ver! ¡Ahí, pasá, salida! ¡Y ahí, atacá la pelota! ¿Está bien? Pero presten atención Si no entienden algo Levanten los brazos y pregunten Que le voy a explicar las veces que sea necesario Mientras presten atención ¡Vamos! ¡Dale! ¡Atento! ¡Dale, ahora sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Joder, mejor tendrás que... ¡Pelota! ¡Gamá la pelota! ¡Vuelve! ¡Joder! ¡Joder, mira! Está queriendo sober encima La baja en el serio La baja en el serio Al patrú frente El primer partido del año y la final Primero partido final Morfeta Hay que pasarla Hay que pasarla No 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 hay que pasarla Jugá Métela adentro Métela adentro Métela adentro Métela adentro El otro lado Juntate a jugar ¡Suscríbete al canal! 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 La pelota, no te tomas en la madre. La idea no es iraje, porque si yo me tiro al piso hasta que me levanto, tardo dos segundos. Me levanto de acá y la pelota está allá. Me levanto, salgo corriendo encima, porque me levanto del piso y salgo corriendo como loco a la pelota. Y Tito, cuando yo esté llegando, la abre y tengo que frenar y volver a salir de vuelta. Una vez cuando estás llegando, van a tirar adelante y amagarlo. Porque si vas corriendo los rápidos, estás así, tú vas a hacer largo, así que vamos a otro lado. Cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate. Ya, 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 ya. No, y voy a correr, dale. Vuelve, que están, dale, mueve, mueve un segundo, dale. Alquí, dos, tres, dale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos,عة! ¡Vamos! ¡La que abría, los pies pies, la que toqué! ¡Vamos, va a recuperarse, pasó las cosas! ¡Pili! ¡Listo! ¡Me están cagando! ¡Pero la mía! ¡Que yo te voy a meter! ¡Que yo te voy a meter! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Muévete Caco! ¡Eh! ¡Pase que tenías las doquinas en los pies! ¡No te lo moviste de ahí! ¡Dale! 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 ¡Jugá! ¡Dale! ¡Dale! ¡La idea no era meter al espacio! ¡Dale! ¡Listela! 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 ¡Caco! ¡Pase! ¡Pase. ¡Pase. ¡Listela! ¡Listela!